Adiós ¡Qué triste! Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión, ¡qué triste ilusión! Mira mis ojos, no han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla, así quiero decir No me abandones, porque me engañaste cuando me decías Que no tenía el sueño que sería mi vida Y era mentira Y yo como un gozo no entendí tu juego Al enamorarme te dije, te quiero Y te reías Y ahora te vas dejando cuenta Que nunca, nunca, nunca se borrará Y ahora te vas dejando cuentas Que nunca, nunca, nunca se borrará Ay, qué sentimiento Vamos de ahí Acompáñalo Rafa, Machacón, Clau Villandro y Juan Martínez Comprendo que nunca me amaste Solo te entregaste Querías olvidar tu primer amor Quizás Será mi castigo, será mi castigo Porque sin pensar yo lastimé Aquella mujer que tanto me amó Resignado estoy Al saber que ya yo te he perdido Sé que él es tu amor Sé que él es tu amor y él es tu abrigo Vente tranquila Grita en los vientos porque estoy herido Pero como te amo, te digo, cariño Que sea feliz Que sea feliz Y vente que no llores, sigue tu camino Llévate contigo mis recuerdos lindos Solo pasiones Solo pasiones Y ahora te vas dejando cuentas Que nunca, nunca, nunca se borrará Y ahora te vas dejando cuentas Que nunca, nunca, nunca se borrará Y ahora te vas dejando cuentas Que nunca, nunca, nunca se borrará Y ahora te vas dejando cuentas Que nunca, nunca, nunca se borrará ¡Ay!